ANGRYVERS TV y como ya sé hacer de eso para no grabar entonces pues ya puedo hacer lo que quiera y chicos esperad un momentito bueno chicos ya tengo la tablet aquí preparada bueno ahora voy a por los créditos bueno ya he ido por los créditos y bueno así así que a ver bueno chicos no puedo poner la música pero bueno voy a hacer los créditos TIN 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 TIN